Oscar verá días y no verás noche Cuando tu mamá se va a pegar ¡Escóndanse! ¡Viene acercándose un ki maligno! Y le sostiene la mano Está retando al alfa ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! Cuando no tienes amigos Solo, solín, solito Se pasó de soledad ¡Exactamente! Pero sabes disimular Se pasó de soledad ¡Exactamente! Lo he captado a pesar de que corría a la velocidad de la luz ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Yo puedo adivinarlo! ¡No me digas! ¡No me digas, por favor! Oh my... ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! Persiguió en bici a Matochoro Y lo atrapó No estoy en peligro, Skylar Yo soy en peligro ¡Selfie! Muchos niños de 3 años tienen problemas para salirse de las líneas A lo mejor si practicas coloreando esta tortuga Te ayuda a aparcar mejor La verdad, las cosas como son ¡Maldición! Es que sí entendí la referencia Cuando le dices a tu amigo que se sienta como en casa Te lo agradezco, Peter Eres la única familia que tengo Y el cabrón se pone tu ropa ¡Ja, ja, 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 ja! Don't get shit confused, nigga Fernanfloo Hoy nació un bonito sentimiento Fuiste la forma más bonita de perder mi... ¡Oh! Sacar 8 Sacar 9 Sacar 10 Sacarte de mi vida Y entender que eres feliz con otro When the kid, un niño te insultaba ¡Ay, maldad a la vista! ¡Maldad! 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 Buck, tú le sacas la lengua ¡Ja, ja, ja, ja! Perfecto ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy, pollo con yuga Ah, caray Eso sí me interesa Mañana, yuga con pollo ¡Ja, ja, ja! Sí Sí Un gran cambio When te decían que tu abuelito era eterno 20 minutos después Fuimos timbados ¿Timbados? Embaucados Fuimos embarajiñados Eso ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Cuando tu mamá te pregunta Cinturón o chancla Sorpréndeme Sorpréndeme Y te saca los papeles de adopción ¡Ja, ja, ja! Abre la primera piscina sin agua Para acuafóbicos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte ¡Ja, ja, 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 ja! Tú regalándole un celular fino Pero robado a tu elfa Ella mirando que es su celular Tu compa Espera ¡Ja, ja, ja, ja! Qué gran giro Eso es un girote Cuando quieres perder peso Pero te confundes Y pierdes tres materias Jamás seré presidente No mames Ahí está mi ex Dime ¿Me veo bien? Mi novio Güentum Más te desconecta la PC No tengo nada Pinche gobierno puto No tengo nada de ti Oh, tú desconectas al abuelo Ja, 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 ja Me arrebataste mi mundo Yo destruiré el tuyo ¿What the fu-? Cuanto mío te presume Que tiene diamantes En el Free Fire Y tú le dices Que tienes novia La rifaste, Fernando O en tus dueños Dejan abierta la puerta Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? El Titanic Lucas se hundió Solo fue a visitar el fondo de mi kidi Ridículos Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embaracuñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Güentum Tu ex te envía un audio diciendo Que te extraña No, ni merga Ni verga, güey Y que quiere volver contigo No soy un hombre de plegarias Pero si estás en el cielo Sálvame, por favor, Superman Os pido mucha atención Porque en Internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Azuzcan! Mi manera Es la manera De los dioses Y yo soy Iron Man Thanos Doctor Estre Cuento a Mico Tan muerto No Maestro No, no, no Bud, recuerda que está en el teatro Y está actuando No se muera, Shifu, por favor Estoy muerto, idiota Güente, le vas a declarar A la morra que te gusta Por sorpresa Cuando ya había superado la muerte de Tony Pero Marvel restrena en Game Y tienes que verlo morir de nuevo Noticia Confirman que Thanos Ahora sí se terminará su caldito En el restreno de Abelle Cuando te descubrían en clase de educación física Tomándole fotos a tus compañeras ¿Puedo? Para el periódico escolar Llamando a dos presidentes Al mismo tiempo Broma Oye, oye Oye, oye 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 Este chino está loco Hay que largarnos Cuando el cable de tus audífonos Salvan a tu teléfono de caer Pero ahora tus audífonos se descompusieron Un alma Por un alma Bro, acabo de terminar con Marlene No llores, Mojana Te has vuelto muy fuerte No mames ¿Por qué? Se enojó conmigo por quedarme bebiendo contigo Hasta tarde el otro día Así que me dijo que escogiera Amor o amigos Entonces escogiste a tus amigos Porque es lo que un hombre hace No bro Elegí al amor Te amo ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación No gay Te amo Dime algo que no sepa Cualquier espejo que compres Es usado Lo malo de tener iPhone Es que se te olvide el cargador Y ninguno de estos pobres tenga ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! Amiga En Android no cargamos el cargador Para todo lado Tenemos esta mamada ¿Cómo se llama? ¡3.000 miliamperios! ¡Tic-tac-tac-tac! ¡En tu cara! Si gana Uruguay Soy tu novia ¿Ok? ¡Ok! Bien pensado Woody Me gusta tu ingenio Y si gana Japón Tú eres mi novio ¡Va! Mi momento ha llegado Uruguay-Japón Empate ¡Ay pero que idiota! Pues solo te querías hacer el dormido Para no ir a la tienda Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema ¡Bud ya no despiertas! Creo que el estafador Resultó estafado ¿Qué tan rudo eres? Busco y veo videos de Google ¿Y eso qué? Tengo un Huawei ¿Qué tan rudo eres? Le roba a dos personas ¡Ratero! 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 ¿Y qué? Eran el Brian y el Kevin ¿Qué tan rudo eres? Le pedí salida a mi crush ¿Y qué? Delante de su novio ¡Wow wow 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 wow! Tampoco es para tanto Y delante de sus padres Mi manera es la manera de los tiloses Mi manera es la manera de los tiloses